Bienvenidos a este listado de los 5 monumentos más importantes de República Dominicana. Hemos rebuscado estos destinos con mucho cuidado, esperando que ustedes también los visiten. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like, recomendarnos con tus amistades, pero sobre todo comentarnos qué destinos quieres que visitemos en República Dominicana. Y sin más ni menos, empecemos con el listado. El altar de la patria es considerado como el monumento más importante de República Dominicana. Ubicado en el centro del Parque Independencia, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad de Santo Domingo. Este altar, construido en mármol blanco, guarda en su interior los restos de los forjadores de nuestra nación. Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Todos sus restos resguardados en un monumento diseñado para resaltar su heroísmo. En su interior, este monumento tiene tres grandes estatuas de Duarte Sánchez y Mella, esculpidas por el escultor italiano Nicola Arrighini. Y también, en el fondo, en el subnivel, una tarja con una llama eterna donde finalmente descansan sus restos. Inaugurado en el 1986 por el presidente Jorge Blanco, este majestuoso monumento, conocido como uno de los más impresionantes del país, se encuentra ubicado en las hermosas montañas de Loma de Cabrera, provincia de Ajabón. Este remoto monumento, diseñado por el gran arquitecto Rafael Calventi, busca honrar la memoria de aquellos que arriscaron sus vidas para iniciar el proceso de la restauración de la independencia dominicana, 17 años después de su declaración, en el 1863. La verdad es que ustedes digan, este tipo está en el medio de la nada, pero no. Quiero Nome Cabrera, en la parte baja de la cordillera central, surgieron las batallas más importantes de la era de la restauración. Este monumento es el monumento a los héroes de la restauración. En este punto exacto se libró una batalla de suma importancia y por eso se hizo este monumento y esa bandera en aquella loma que está allá, que es el lugar exacto. ¿Y qué les digo? Vamos a dar una vuelta. Esto es una maravilla arquitectónica. La plaza de la bandera y del soldado desconocido, comúnmente llamado Plaza de la Bandera, es el monumento que rinde homenaje al símbolo patriótico más importante de nuestra nación, la bandera nacional. Es una plaza tan interesante y de tanta importancia histórica que en el 1979 el Papa Juan Pablo II ofreció ahí, en ese mismo lugar, la primera misa que cualquier pontífice romano haya celebrado aquí en América. Este monumento está ubicado en una de las intersecciones más concurridas de todo el país, en la avenida Luperón, esquina 27 de febrero. Y no solamente rinde homenaje a la bandera nacional, sino también a todos aquellos soldados anónimos que dieron su vida por la patria. También conocido como el Monumento de Santiago, el Monumento a los Héroes de la Restauración, diseñado por Henry Gasson Bona, fue construido en honor a los 100 años de la independencia dominicana. Originalmente este monumento fue llamado el Monumento a la Paz de Trujillo, y con la caída de la dictadura se decidió colocarle un nombre que rinde homenaje a los héroes restauradores. Su torre mide 74 metros de altura, y a este monumento estar ubicado en la cima del Cerro del Castillo, uno de los puntos más altos de Santiago, ofrece majestuosas vistas de toda la ciudad. Háblame un poquito del edificio, cuéntame la historia del monumento. El edificio es un edificio el cual para los santiagueros es un símbolo, es nuestro símbolo a nivel del mundo, para lo que es la ciudad de Santiago, Tata Caballero. El edificio es un edificio construido bajo una dictadura, la de Trujillo, que teníamos en la República Dominicana por más de 30 años. Tras la muerte de Trujillo, como los santiagueros se sintieron identificados, inmediatamente construido la edificación, se protegió por ley, como un monumento a los héroes de la restauración. La guerra restauradora para nosotros también es muy importante, porque fue enfocada en torno a lo que es la región del Cibao. Y Santiago, como ciudad principal, tuvo que ver mucho, y por eso el monumento fue dedicado para salvarlo de lo que es, cómo el pueblo celebró la muerte de Trujillo, que fue saqueando, destruyendo todo lo que era las edificaciones, y todo lo que hacía honor a Trujillo. Entonces el edificio fue cambiado por ley, mediante la ley 5724, en diciembre del año 1961. Ahora bien, hoy en día el monumento ya tiene otro matiz, tiene otro enfoque cultural e histórico, para quienes nos visitan como tú, que está aquí. Claro, yo vine a conocer el edificio por dentro, porque uno conoce el monumento, uno lo ve, identifica la ciudad, pero uno no lo visita adentro, no sabe lo que hace. Ya hoy en día adentro tenemos muchas cosas que es bueno verla, porque habla de nuestra historia, de lo que es la guerra restauradora, esta guerra peleada contra los españoles desde el año 1861 hasta el año 1875. Como pudiste ver, a llegar al edificio, quienes te dan la bienvenida son los civilistas partícipes de esta guerra. Ellos tienen mucho que ver, por eso son los que reciben a los visitantes. El icónico monumento a los constituyentes, ubicado en la entrada de la ciudad de San Cristóbal, en la rotonda donde una vez existió una estatua del dictador Rafael Leonidas Trujillo montado a caballo, fue construido en el 2002 con la idea de cambiar la imagen de San Cristóbal, dándole su verdadera importancia como cuna de la constitución. Este hermoso monumento fue diseñado por el arquitecto Manuel Álvarez Bacil, construido en hormigón armado en forma de pirámide, en tres bloques con 11 pilares cada uno, que representan las 33 personas que firmaron nuestra Carta Magna. Santiago de los Caballeros tiene su monumento a los 30 caballeros, y Güey tiene lo que es la Basílica de Alta Gracia, y nosotros aquí en San Cristóbal tenemos este monumento que es a los constituyentes. Como ustedes saben, aquí se firmó lo que es la constitución, y desde el 2006 eso se ha convertido en la insignia más característica de esta provincia. Esto fue construido por el arquitecto Manuel Álvarez y también por el ingeniero Roger Montaz. Este monumento representa la importancia de tener una constitución en la República Dominicana, la cual fue firmada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1884, justo al frente del ayuntamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido virtual por los cinco monumentos más importantes de la República Dominicana, recordándoles que también la historia es parte del turismo, nuestros monumentos son parte del turismo, y conociéndolos, visitándolos y compartiéndolos con el resto del mundo, realzamos su valor. Así que, anímense, visítenlos, y nos vemos en el camino. ¡Ah! Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like y activar las notificaciones. Ahora sí, nos vemos en el camino. ¡Suscríbete a nuestro canal!